Manifestaciones de negacionistas antivacuna en Australia. Varios cientos de manifestantes en contra de las restricciones de movimiento por la COVID-19 se concentraron este sábado en las calles de Melbourne y Sydney. Las protestas anticonfinamiento se dan en una jornada en la que Australia batió el récord de contagios en un solo día. En Brasil, según las autoridades de Rio de Janeiro, más del 90% de los adultos de la ciudad han recibido ya al menos una primera dosis de la vacuna. Brasil es el tercer país del mundo con mayor número de casos oficiales de coronavirus y el segundo con mayor número de muertes relacionadas con el virus. Mientras, China aspira a alcanzar la inmunidad de rebaño con más del 80% de la población totalmente vacunada a finales de año. El país de donde surgió el virus prepara una campaña de vacunación para la tercera dosis. Cuba aprueba el uso de emergencia de otras dos vacunas, Soberana 02 y Soberana Plus. El anuncio se produce en medio de los altos índices de casos de coronavirus en la isla un mes después de la aprobación de Abdala, la primera vacuna contra el virus hecha en América Latina.